Bueno, 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 aquí siempre trabajando y ahora digo voy a hacer un ratito para comunicaros más porque he hecho unos cuantos reels o short que se llaman y esto lo voy a hacer un poquito más extenso por si os llegan mejor, porque no consigo ver, ponerme comentarios por fin, porque es que no lo consigo ver en Facebook voy a terminar por ir haciéndomelo en Instagram o en Youtube directamente, RosaGongoraBoutique en Youtube RosaGongoraBally en Facebook y en Instagram rosa.gongora.boutique entonces, estoy mosqueada porque no me salen los vídeos en Youtube, ¿vale? me mosqueo, me mosqueo y me mosqueo, bueno, he hecho una promoción, mira, como era no hay nadie, me fue anunciado la puerta está aterrada, las mascarillas no están y chiquáis, aquí estoy todo el día pegadita a mami entonces he cerrado la puerta y he hecho unos cuantos shorts, shorts significa son video cortos, para presentaros esta colección, me la he estado probando un poquito, yo tengo ya varias y os voy a presentar, porque es una promoción a 39 euros los trens, os los voy a presentar así para que se vean bien porque luego los subiré a Youtube y si puedo pues a Instagram, son ideales, es una polipiel que parece piel que yo reconozco la piel y lo que no, pero es que la verdad que me cuesta, mirad, son ideales porque ahora que estamos en, vamos a tener unos días de lluvia, una panda, es un fondo de armario porque os lo digo que esto lo tenéis por siempre y para siempre, es una moda que no se pasa y a 39 euros estaban en 75, os enseño los estampados que hay, este por ejemplo es una talla L el único que tengo en LLL, ole ole, bueno, voy a presentaros los estampados, si queréis hacer captura de pantalla, genial mira, los tenía que haber cerrado un poquito, los voy a cerrar así para que veáis te da desde una XL a dos XL, es ideal porque yo te digo, hoy lo llevo puesto en otro color que no lo voy a sacar porque ya no queda, entonces hay uno de cada, veis, los estampados son preciosos y de 65 a 39 euros creo que bien merece la pena, están todos abiertos mira, este va a ser para Susana, Susana, este tiene tu nombre, este va a ser para ti porque la podéis llevar con una chaquetita debajo, este a mí me recuerda a Courreges lo tengo en este tono y en este otro pero mira, me quedan los que hay aquí en el pechero, ¿lo veis? venga, voy a terminar porque es que para ver yo los vídeos en Facebook no salen salen cuando ponéis comentarios, así que hacedme comentarios, hacedme captura de pantalla y si alguna queréis algo están a la mitad de descuento son ideales, llevan su cinturoncito y es que tendréis que, si los probáis ya, no lo quitáis de encima porque es súper agradable es una licra, este es el estampado de Courreges que yo le llamo, en tono beige que lo hay en dos colores, uno para Susana y otro para la que lo pille os voy a enseñar, este otro es en tonos, os como los tonos aquí aquí hay que ponerle, está cerrado, cruzado, son ideales los colores me daba pena ponerlos tan baratos, digo, pero chica, para que se lo lleve otro, no lo lleváis vosotras ¿me explico? yo siempre hago esto con las clientas porque la tienda es pequeña pero inmensa como digo yo, y aquí os enseño otro estampado, le voy a poner los botoncitos cerrados para que lo veáis mejor, veis, es un trench o gabardina tipo chaqueta, que es muy útil, yo siempre lo llevo con otra chaquetita de abajo si es que, oye, el tiempo ha cambiado radical, pero bueno, es lo que toca tendremos así momentos este era la talla L, creo que os lo he enseñado para que veáis tomar captura de pantalla, si queréis verlo y ponerme comentarios porque así por lo menos yo puedo ver si habéis recibido la onda porque quiero guardar los vídeos para subirlos a Youtube y no me salen entonces voy a terminar por grabar directamente desde Youtube hasta incluso he puesto los precios, digo, para mosquear un poco a Youtube porque me mosquea, me mosquea el hecho de que yo no salen en el ordenador los vídeos me cuesta encontrarlos, a no ser que pongáis comentarios ponerme, oye, pues no he visto porque es que esto tendría que tener miles, miles de visualizaciones y no me salen las visualizaciones este lo acabo de quitar del escaparate que también tiene unos colores es que si os los probáis son súper monos ya me habéis visto un poquito antes pero como no me han salido, digo, bueno, os lo pongo 39 euros la que quiera uno, pues te lo pille porque cuando hago alguna oferta una serie de la noche a la mañana pues como que ya no hay con esa idea también lo hago me comunico con vosotras porque lo acabo de poner veis, ahí está en el escaparate he puesto uno este es el de vaca, que me encanta también pero este tendrías que probarlo por el hecho como quedan y luego el toque que tienen que es que te escurres aquí tenéis otro que se lo acaban de llevar en otro tono parecido pero esto para mí, chicas pero vamos, voy a terminar por no subir los vídeos los voy a hacer directamente a YouTube y me ahorro el trabajo, ¿vale? esta es en antelina, lavable cruzadito y da talla como la mía yo tengo una 44 y a veces tengo 46 soy una curvy veis, cogerle, si queréis, captura de pantalla y me llamáis 627-663037 y decir, Rosa, quiero esto porque luego ya cuando me llaméis como sea ya tardéis mucho pues luego no hay o si hubiera una cantidad enorme diría, pues vale a ver qué colores me quedan más este es un tipo Burberry que os voy a presentar ahora también unas chaquetas voy a hacer este para terminar con los trench esto es como Burberry esto es un fondo de armario para siempre yo te digo, yo hace dos años me quedé con uno y este año me he cogido dos y alguno a lo mejor cae el tercero porque para el precio que tienen vamos, los he visto por serrano a 99 euros no voy a deciros dónde pero en serrano frente al ABC digo en el ABC veis, buenísimos hacer captura de pantalla si queréis y si no pues también os presento creo que este otro ya no sé si los he pasado a todos es que estoy un poco ya confundida pues cuando me pongo a mirar bueno, Rosa Bongrabuti teléfono 627-663037 hago atención personalizada y envíos a toda España entonces ya sabéis los trench gabardina a 39 euros así que voy a ver si os presento unas chaquetitas ahora que tengo un pequeño huequín si no he transmitido porque he tenido gente me acorto y cambio captura de pantalla y hacerme comentarios por fi, please ¡Gracias! ¡Gracias!